Buenas noches, el entrenador del Ceuta Chus Trujillo fue uno de los invitados de Javier Navas anoche en Club Deportivo. El técnico canario repasó la actualidad del conjunto caballa que estuvo muy cerca de ganar su primer partido el domingo ante el filial de Las Palmas. Trujillo dijo que asume la presión de entrenar al Ceuta, que se siente muy a gusto en la ciudad y que el equipo está en el buen camino para dar muchas alegrías a la afición. No solo ganar, sino ganar de la manera que queremos ganarlo, que fue haciendo lo que hicimos, siendo dominadores y que el resultado no fuese fruto del azar o de la calidad de mi futbolista, sino fruto del juego. La victoria no llegó, pero sí es verdad que se mostró. Uno asume dónde está, uno asume que es entrenador y que las cosas pueden no ir bien, pero lo desechas y ese pensamiento se aleja de la cabeza desde el momento que pisas el verde y empiezas a entrenar o a planificar la pretemporada. Al final uno sabe que tiene un partido y si ganas tienes otro y si ganas tienes otro y al final esto es así. Nadie desde fuera puede meterme más presión. Lo que pasa es que uno lo lleva con tranquilidad, con resignación y asumiendo que uno está en el porcentaje que está. Hay un porcentaje de entrenadores que caen por malos resultados y uno asume que ese puede ser el destino sin más. Como cuando te subes a un avión. Extrañamente bien. Te digo extrañamente porque ya tengo una edad y es la primera vez que salgo de la isla y es la primera vez que me separo de mi familia. Yo soy un tío muy formal y tengo novia y mujer. Mi mujer es mi novia de toda la vida y es la primera vez que me separo de ella y de mis hijos. Pero al final está siendo uno... El Ceuta me ha dado la oportunidad de dedicarme a lo que quiero, a lo que he soñado durante toda mi vida. Entonces se lleva con más alegría la separación y con la certeza y la tranquilidad de que estoy haciendo lo que me gusta. Hay muchas connotaciones que nos asemejan. El clima es muy parecido, la gente, la idiosincrasia de las personas de Ceuta, muy parecida. Y luego estamos fuera de la península y eso crea lazos, crea vínculos que nos hacen estar muy cercanos unos de otros. Al final creo que todo el que ha salido de aquí ha salido llorando, dice que a Ceuta se llega llorando y se sale llorando y espero que sea el caso. Primero lo sensato y luego lo real es que tenemos que luchar por la permanencia, por afianzar al equipo en esta categoría que es mínimo donde tiene que estar. Y después luchar por todo lo que se nos ponga por delante. Insisto, si nosotros somos capaces de mantener este nivel de juego, este nivel de intensidad y este nivel de trabajo diario, este equipo podría estar en condiciones de dar muchísimas alegrías. Después de su empate sin goles ante el filial de Las Palmas, el Ceuta volverá a medirse el domingo a un rival canario, en este caso el modesto Panadería Pulido San Mateo. El partido se jugará finalmente a la una de la tarde hora peninsular y de Ceuta. Chus Trujillo conoce bien a este recién ascendido. La verdad que el nombre puede incluso sonar a chiste, pero es un equipo muy orgulloso del escudo que llevan en el pecho. Son jugadores duros, aguerridos, jugadores con mucho orgullo y vamos a tener que sudar tinta para ganar en un campo de reducida dimensión en el que cualquier acción es peligrosa, cualquier acción es posible ocasión de gol. Son muy peligrosos en el balón parado. Yo he visto infinidad de remontadas de ese equipo, un saque de banda y con acciones que en principio no tendrían por qué ser peligrosas ni para tu portería, pues allí lo son. Son un equipo, insisto, orgulloso, orgulloso de ser quienes son, de pertenecer a donde pertenecen y llevan a gala. Lo de ser de San Mateo y de que vayas allí y hacértelo pasar muy mal. Va a ser un partido de masticar tornillos, yo se lo digo a mis futbolistas, de masticar tornillos. Como comentó Chus Trujillo, al Ceuta solo le faltó el domingo materializar algunas de las claras ocasiones de gol que generó en la segunda parte, varias de ellas protagonizadas por Raillo. El delantero cordobés lamentó la oportunidad de ganar perdida, pero está convencido de que las victorias llegarán muy pronto. Jodido, la verdad, porque ya no es que meta yo por ser delantero, sino que hemos tenido todo el equipo ahí alguna opción y, joder, que entre un balón con lo que hemos hecho hoy, el gran partido que hemos hecho hoy como equipo y todo eso, hostia puta, que te vas con esa sensación de decir, coño, ¿qué más puedo hacer para llevarme a los tres puntos? Pero bueno, es verdad que es lo que ha dicho el mixta, es seguir el camino, esa actitud la que tenemos que tener y yo creo que jugando como estamos jugando ya mismo vendrá la victoria y llegará una detrás de otra, pues yo creo que tenemos un equipazo y yo creo que lo estamos demostrando los tres partidos. Así de optimista se muestra Manuel Raillo a pesar de que el Ceuta solo ha podido sumar dos puntos de nueve posibles en el arranque liguero. El pasado domingo ante el filial de Las Palmas, el delantero cordobés protagonizó muy claras ocasiones de gol, pero el balón no quiso entrar. Toda la ocasión han sido del Ceuta, no sé si hemos tenido a lo mejor unas ocho o nueve ocasiones, yo he tenido ahí dos, una clarísima que es la que le pego arriba, he visto ahí a los tres metido bajo palo y he querido ajustarla arriba, se me va, no pasa nada, puede pasar. Lo importante es que hemos seguido peleando y hemos seguido teniendo ocasiones, después la del palo es clarísima y eso en cualquier otra situación, todos los delanteramientos que van a ser al palo se acaban metiendo para adentro, pero yo que sé, Pito ha tenido también otra que casi le entra, Astro es la última, la que le pega el recorte y casi la mete, todo el equipo, al final yo creo que lo que hemos hecho es dar miras, porque al final más no se puede hacer para ganar los tres puntos y al final es lo que te jode. A lo mejor abres la lata y le caen cuatro, a Palma B, porque es que sinceramente hemos sido muy superiores. Chus Trujillo está apostando por jugar con sus dos delanteros, Raillo y Pito Camacho juntos. El cordobés dice estar preparado para lo que decida el míster Canario. Mi compito es muy fácil jugar, yo creo que yo también conmigo es fácil también, porque somos delanteros que somos muy trabajadores, que nos compenetramos bien y bueno, pues el míster ya tiene ahí varias opciones, si quieres jugar con dos puntas, puedes jugar con dos puntas, si quieres jugar con un media punta, puedes jugar con un media punta, yo creo que ahí se los ponemos todos difíciles, porque todos estamos trabajando y estamos haciendo al mismo nivel y bueno, eso es importante también en un equipo, al final el equipo son los 22 jugadores y no los 11, y habrá tiempo para todo y yo creo que bueno, que es el camino de todos. Seguir así trabajando y todos tendrán la oportunidad y todos tendremos, y importante eso para ponérselo difícil al míster. La agrupación deportiva Ceuta ha anunciado que Aysar y Ayub han sido elegidos por la afición como los MVP jugadores más valiosos de la pasada jornada de los equipos de Chus, Trujillo y Berlanga en sus respectivos encuentros. En cuanto al primero, el joven atacante Caballa se ha ganado el premio al mejor jugador de la jornada por sus constantes incursiones por banda derecha el pasado domingo en el Alfonso Murube frente a las Palmas Atlético. Por otro lado, el central Ceutía Ayub consiguió este reconocimiento de la afición por sus acciones defensivas frente al decano del fútbol español. La Federación de Fútbol de Ceuta ha puesto en marcha el curso de entrenador UEFA-C, titulación equivalente anteriormente a la de monitor. Además, se ha abierto el plazo de inscripción para el curso de entrenador UEFA-B de fútbol y el curso de entrenador nacional B de fútbol sala. La Federación de Fútbol de Ceuta ha presentado el primero de los cursos convocados por la Escuela de Entrenadores de la Territorial Ceutí, el UEFA-C, considerado anteriormente como monitor. 35 alumnos se han inscrito en el mismo, cuya clausura está prevista para el 22 de octubre. Luis Enrique Ramos, director de la escuela, fue el encargado de inaugurar el curso impartiendo la primera clase con la asignatura Filosofía Didáctica. Es un curso trampolín porque no puedes acceder al primer nivel, o que actualmente con el plan formativo UEFA es el UEFA-B, sin tener el título del UEFA-C. Y en la escuela hemos llegado al hecho de que hemos ofertado el UEFA-C primero y después, seguidamente, vamos a enganchar y enlazar con el UEFA-B, para que tengan todos los alumnos una continuidad. La superación del curso otorgará el derecho a la obtención del diploma y credencial de entrenador de fútbol UEFA-C, que permitirá continuar su formación en la Escuela de Entrenadores de Ámbito Autonómico, realizando el curso de entrenador de fútbol licencia UEFA-B, nivel 1. Somos de las escuelas territoriales, o mejor dicho, la escuela territorial con el precio más bajo, en torno a 500 euros, estando en torno al resto de territoriales, 800-900 euros. Por eso, bueno, que también es un esfuerzo que se hace de toda la federación, y en particular de las escuelas de entrenadores, para poder también dar ese toque, ese saltito de calidad en nuestros banquillos, a nivel territorial. Precisamente ya se ha abierto el plazo de inscripción para el curso de entrenador UEFA-B de fútbol y curso de entrenador nacional B de fútbol sala. El alumno interesado deberá afiliarse al sistema a través de la plataforma Formación de la Real Federación Española de Fútbol. El jugador del Ceutí Hugo Alonso fue otro de los invitados anoche en Club Deportivo. El joven cierre alicantino se refirió a la dolorosa derrota de los unionistas en la pista del Noia, mostrándose confiado en que el equipo reaccionará para intentar repetir su gran actuación de la pasada temporada. La confianza sabemos que esto acaba de empezar, que hay muchos jugadores que venimos nuevos y que tenemos que adaptarnos al equipo y que este año la categoría es muy dura, la liga es muy larga y la afrontamos con muchas ganas. Sabemos que esto, como he dicho, acaba de empezar y desde ya pensando en el siguiente partido para conseguir nuestros puntos. Es verdad que el equipo del año pasado hizo una grandísima temporada, que Santi hizo muy buena labor junto con los compañeros y venimos con el reto de intentar mantener ese listón o subirlo. Ya sabemos que va a estar complicado porque el año pasado lo hicieron francamente bien, pero esa es nuestra ilusión. Román Alvarado, fichaje esta temporada del Ceutí, finaliza su periplo con la selección de Guatemala en el Mundial de Fútbol Sala, que se está celebrando en Lituania. La selección latinoamericana ha quedado finalmente eliminada. Alvarado se despidió del Mundial con un gol de penalti ante Rusia. A partir de ahora, Román Alvarado se centrará en la liga con el Ceutí, aunque, según confirma el club, viajará a su país para arreglar documentación antes de poder jugar, por lo que todavía no se sabe cuándo estará disponible para debutar. El consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, ha visitado este martes el programa de Conectados para informar de las obras que se están desarrollando en la ciudad. En la entrevista ha puesto fecha la apertura de la pista de atletismo y la reapertura del pabellón Día Flor. La ciudad ya tiene lista la nueva pista de atletismo y está a la espera de recibir el acta de recepción para que pueda ser inaugurada. Así lo ha informado el consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, este medio día en el programa de Conectados de RTVE Ceuta. En la pista de atletismo tengo constancia que está prácticamente a hacer el acta de recepción, están con los últimos detalles de iluminación y algunos detalles que quedaban, pero prácticamente la consejera de Deportes me trasladó el otro día que estaba ya penteada de recibir el acta de recepción y poder dar ya el uso compartido que se tiene con defensa. Además, ha informado de que al pabellón polideportivo Día Flor le queda al menos un mes y medio para que finalicen las obras. A prácticamente le quedaba un mes o mes y medio, nos comentaban, para terminar todas las instalaciones del interior, el cual también supone otra instalación, equipamiento deportivo muy importante para los ciudadanos de la ciudad. Mañana miércoles se cierra el plazo de inscripción para participar en la segunda edición de la travesía Nado Rivera-Cas, que se disputará este sábado sobre una distancia de 1.200 metros. Se han inscrito hasta la fecha 86 nadadores. La salida será a las 11 horas desde la playa de Fuente Caballos, dirección al foso, para concluir en la dársena del club náutico Cas. Se informa a los usuarios de embarcaciones que el tránsito por el puerto deportivo y el foso se verá interrumpido por la prueba entre las 10.45 y las 12.30 horas. Vicente Matoso en masculino y Marina García en femenino fueron los ganadores de la primera travesía Rivera-Cas, celebrada en junio de 2019. La dupleta formada por Antoñito Cano y Jesús Sierra se proclamó vencedora de la Copa Presidente de Petanca, organizada por la Federación de Petanca de Ceuta y disputada en la noche del pasado sábado en las instalaciones del Club Los Rosales. Dieciocho dupletas compitieron en una Copa Presidente en la que Antoñito Cano y Jesús Sierra se impusieron en la final a la dupleta integrada por Juan Rovira y Francisco Cano por un resultado de 13 a 3. En la consolación, Juan Trillo y Pedro Sierra derrotaron a la joven dupleta formada por Celeste Rovira y Manuel de la Rubia por un ajustado resultado de 13 a 12. Pues así con Petanca terminamos por hoy. Volvemos mañana con más información deportiva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.